Esa canción para todos los pequeños amores, para toda la chaparrita Levanta la mano chaparrita que no te veo Recordando los tiempos, madre, hermosos tiempos Y viva victoria, señores Qué bonita gente, vamos a cantar Venga Decidiste duda, llámame mi huevo Lombra grande entre caricias, mar, adentro Miramos tú el aire palmo a palmo Mira, mira de tus besos y tus manos De la canción, se quebró mi voz Un poco el solitario, un poco nuestros espacios Mi pequeño amor, como vuelo de palomas Como viento y como roca Mi pequeño amor, mi pequeño amor De esos que a ti en el nombre Me sentí allí sin la noche Y me quedé Me quedaste nada de dormir aquí en mis brazos Recorriendo los pasitos, me quedé Empezamos tú el aire palmo a palmo Y vamos tú el aire palmo a palmo Vida, vida de tus besos y tus manos Y en la iconación, sin que lo vimos Mi pequeño amor, como vuelo de palomas, como viento y como roca, mi pequeño amor. Mi pequeño amor, de esos que no tienen hombre, de ese día y esa noche, mi pequeño amor. Mi pequeño amor, como vuelo de palomas, como viento y como roca, mi pequeño amor, de esos que no tienen hombre, de ese día y esa noche, mi pequeño amor. Mi pequeño amor, como vuelo de palomas, como viento y como roca, mi pequeño amor. Mi pequeño amor, como vuelo de palomas, mi pequeño amor. Mi pequeño amor, como vuelo de palomas, mi pequeño amor. Mi pequeño amor, como vuelo de palomas, mi pequeño amor. Mi pequeño amor, como vuelo de palomas, mi pequeño amor. Mi pequeño amor, como vuelo de palomas, mi pequeño amor. Mi pequeño amor, como vuelo de palomas, mi pequeño amor. Mi pequeño amor. Mi pequeño amor, como vuelo de palomas, mi pequeño amor. Mi pequeño amor, como vuelo de palomas, al mar to morning, mi perderos milas. Y que viene a pensar de mí, que viene a pensar de mí, que si es la fuerza del destino. Ahora voy a darte un beso y promener que no te falte mi cariño. Ahora voy a darte un beso y promener que no te falte mi cariño. Que no te falte mi cariño. ¡Imperación! Muchas gracias. ¿Dónde están los enamorados? Esto es para ti y para tu pareja. Esa persona que recibe tu pensamiento en tu corazón todo el día. Y va a estar para siempre. Para ti, liberación que canta esto. Te dice así. Y se pierde cama a las 8 de la mañana y me pone una canción romántica. Ese que te deja andar y venga una larguera No me dice que te ama Ese que te pega el corazón con la mirada No es tu, 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 no es tu Ese que te deja andar y venga una gandeón Venga a arrancarte el corazón Ese que te deja andar y venga una gandeón Ese que te deja andar y venga una gandeón Me habían echado así Me habían pegado en ti Directo al corazón Solo tú, solo tú amor Solo tú, solo tú amor Ya nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo, amor Esa guitarra Arriba las manos Mi señor Si te deja andar y venga una gandeón Ay, si quieres te muer Por estar entre tus brazos Es el loco que sí que tus brazos son Es el que te he entregado lo mejor Para que todo eres tu amor Soy yo Que soy tan fuerte Es el loco soy Los hombres también ¿Por qué? Porque En donde puedes Mi lengua al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor 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 ¡Qué bárbaro! Amor Amor A los enamorados Con el corazón Liberación ¡Arriba las mujeres!